Noticieros Radiza Por la importancia, mejora en su seguridad y por un gobierno del estado respetuoso de la ley. Señor Presidente, Heineken tiene presencia en más de 120 países, pero poco, muy pocos, pueden ofrecer lo mucho que ofrece México. Sería para Heineken un honor poder compartir con el mundo la gran historia de éxito que ha sido invertir en este gran país. Hoy, más que nunca, Heineken se suma a México. Todos tenemos distintas, todos tenemos tareas distintas. Las empresas, el gobierno, los medios de comunicación, la sociedad. Pero juntos, como un gran equipo, con un solo objetivo, ver, triunfar a México. ¡Que viva México! Noticieros Radiza Noticieros Radiza